hola mi gente cómo están buenas tardes miren aquí vamos a hacer un videíto más de una pasta vamos a utilizar cuatro salchichas como puedes ver aquí está la salchicha yo estoy utilizando salchicha tú utiliza de la que tú quieras son cuatro vamos a utilizar cebolla un pedacito vamos a utilizar ajo voy a utilizar una lata de jitomate y una lata de el pato vamos a hacer esta pasta mira aquí está ya cociéndose mi pasta la pones a cocer con poquita agua y poquita sal y un chorrito de aceite y la pones a cocer con eso ok que se cosa ya está cocida y vamos a usar dos manojitos de brócoli esta pasta ya la tengo en mi canal por ahí pero sin salchicha ok por eso te la estoy volviendo a hacer porque es lo mismo pero con salchicha así que vámonos rápido aquí tengo la cazuela ahorita le vamos a poner poquito aceite y vamos a poner el ajo y la cebolla sale le pusimos dos cucharaditas de mantequilla a la cazuela que dos cucharaditas de mantequilla y de aquí le voy a poner un poquitito de aceite miren aquí tengo en la cazuela le vamos a poner un poquitito aceite ok nada más ahí aquí ya se está cociendo el brócoli ahorita le vamos a poner la cebolla y el ajo aquí ok para que vean ya le pusimos el ajo y la cebolla vean ya se está así tronando bien bonito ahora le vamos a poner la salchicha ok miren va a quedar súper delicioso bien rico esto vamos a dorar todo bien doradito y seguimos vale mira mi gente ya puse el brócoli aquí ya lo escurrimos bien escurridito ahora lo vamos a poner aquí a la cazuela con toda la salchicha y vamos a citronar con el mismo ajo la misma cebollita todo así bien rico a ponerlo un ratito y luego le ponemos la pasta ok le vamos a poner la pasta ahorita en un ratito aquí ya está citronado y la vamos a mover ok porque ya se pegó un poquito aquí en lo seco mira qué delicia va a quedar de pasta para que la hagas y la disfrutes súper deliciosa con salchicha brócoli bien deliciosa ya le pusimos poquita salsa la mitad miren y la mitad de esta así que ya tiene aquí ya la estamos revolviendo para que esté ya lista le pusimos su brócoli su salchicha y vamos a probar a ver qué delicia quedó esta pasta a mí no me gusta la crema por eso es que casi no las hago con crema pero les voy a hacer una con crema un día de estos para subirles también ahí tengo también ya pasta creo con crema pero aquí esto está súper deliciosa a ver vamos a probar ok está deliciosa ahorita vamos a probar ok ok mi gente así quedó miren qué delicia de pasta a ver vamos a probar que mi hija es especialista en pastas vamos a mirar a ver qué tal quedó si no le faltó jitomate o algo a ver vamos a mirar ya goleó bonito a ver perdón qué tal déjame le vuelvo a probar así como me acabo de levantar como se acaba de levantar se la voy a la boca y no prueba bien deliciosa o no sí bueno bueno allá ya pasó la prueba amigos así que háganla está riquísima y suscríbase a mi canal y de lm que vaya hasta la próxima ok